Con motivo de los 105 años de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, esta organizará una serie de actividades para la familia, como una venta nocturna y un festival en las principales calles del Centro Histórico. Así lo señaló el presidente del organismo, Gilberto Pelaez Pérez, quien añadió que se analiza la posibilidad de que se rife un auto, además de que se busca que también esta celebración se sume a las actividades del 151 aniversario de la ciudad de Villahermosa. Destacó que también este tipo de iniciativas, más que festejar, persiguen el propósito de alentar el consumo y volver a recuperar espacios que se han dejado de visitar ante la inseguridad. Por ello, se ofrecerán descuentos y habrán promociones con los negocios participantes, aunque aún se está a la espera de que se apunten más empresarios para participar. Añadió que cada día entre 7.000 y 8.000 personas acuden a realizar sus compras a la zona luz, por lo que se busca incrementar el número de visitantes a 12.000, además de que se pedirá el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública con más elementos policiales, para que todos vayan de manera segura. Hasta el momento se estima que participarán alrededor de 600 comercios ubicados en el Centro Histórico de Villahermosa, los cuales ofrecerán descuentos de hasta 50% a los consumidores que acudan a realizar sus compras a esa zona. Con información de María Albert Hernández, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.